consagración al sagrado corazón de jesús señor jesús tú que viniste a alumbrar un fuego en la tierra yo me rindo a la voluntad del padre en el aliento del espíritu santo purifica mi corazón enciéndelo de amor y de caridad haz crecer en mí el deseo de la santidad coronilla de la consagración al sagrado corazón de jesús por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén te adoramos o jesús que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el santísimo sacramento reconocemos o amable salvador que tú eres el solo santo el solo señor y el solo altísimo yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el santísimo sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto. Y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el santísimo sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el santísimo sacramento. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el santísimo sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Padre nuestro que estás en el divino amor en que te abrazas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Jesucristo, Dios, que por un inefable milagro de caridad te dignaste entregar tu corazón a los hombres, a fin de ganar enteramente sus corazones. Escucha nuestras humildes súplicas y perdona nuestros pecados de los cuales nos reconocemos culpables delante de ti. Echa una mirada compasiva a todos aquellos a quienes consagran los afectos de tu tan amable corazón, ya que lloramos y detestamos de todo corazón los impíos ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios con que hombres ingratos te ofenden en todos los sagrarios del mundo. Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares, estemos animados de los sentimientos de tu corazón sagrado, y que durante la eternidad alabemos dignamente el amor que nos ha tenido tu divino corazón. Te lo rogamos a ti, que vives y reinas con el Padre y en unión del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Letanías al sagrado corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de paz, de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, en quien el Padre se complace. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, deseo de los eternos collados. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, rico para con todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, fuente de vida y santidad. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, saciado de oprobios. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, despedazado por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, fuente de toda consolación. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, víctima por los pecadores. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, salvación de los que en tiempo esperan. Ten piedad de nosotros, corazón de nosotros, corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, día 14 Sé apóstol fiel de mi Sagrado Corazón Hijo, hazte amigo fiel de mi Sagrado Corazón Sé mi confidente de amor Tengo tantos misterios para revelarte Tantas grandezas para mostrarte Pero exijo de ti humildad Pureza de corazón Sé apóstol fiel De mi Sagrado Corazón Así como lo fue San Juan Bautista Que movido por la gracia del cielo Predicaba Después de mí Viene el que es más poderoso que yo Ante quien yo no soy digno de inclinarme para desatarle la correa de las sandalias Yo os he bautizado en agua Pero él los bautizará en el Espíritu Santo San José y mi Madre Amada También fueron apóstoles de mi Sagrado Corazón Ellos fueron mis protectores en la tierra Los tres reyes de Oriente Hallaron con mi madre Y postrados me adoraron Y me ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra Mira al anciano Simeón y a la profetiza Ana Este hombre justo y temeroso de Dios Había recibido la revelación del Espíritu Santo De que no moriría antes de ver al Cristo O ungido del Señor Asimismo Ana Llegando en aquel mismo momento Alababa a Dios Y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén Esperaron gozo en el alma Al sentir Como los latidos de mi divino corazón Se unían a los suyos Y que decir de los amigos de Betania Lázaro, Marta Y en especial María Se deleitaban de amor ante mi presencia Sus sentidos Se extasiaban en la adoración y en contemplación Paso a paso Iban descubriendo las riquezas insondables de mi sagrado corazón María se postraba a mis pies Mis palabras aceleraban los latidos de su corazón Mis palabras le recreaban Le extasiaban su alma de paz La samaritana La samaritana Supo descubrir la fuente inagotable del agua viva El océano infinito de misericordia Mi sagrado corazón Degustó de mi presencia Y nuestro encuentro Y nuestro encuentro renovó su corazón Los apóstoles Supieron dejarlo todo por mí Abandonaron todo Porque sabían que en mí lo encontrarían todo Absolutamente todo San Juan Mi discípulo amado Recostaba su cabeza en mi pecho santo Cada latido de mi divino corazón Era un te amo San Francisco de Asís Meditó los misterios de mi sagrada pasión Fue un alma reparadora Víctima de mi sagrado corazón Santa Clara Saludaba mi sagrado corazón En el santísimo sacramento Muchas veces al día A Santa Gertrudis le permití En varios momentos Reclinar su cabeza sobre mi pecho Y oír los latidos de mi corazón En una visión en la fiesta De San Juan Evangelista Mi discípulo amado Le comunicó Que en los últimos tiempos Estaría reservada La gracia de oír la voz Elocuente de mi sagrado corazón A esta voz El mundo delimitado En el amor de Dios Se renovará Se levantará De su letargo Y será inflamado En la llama De mi amor divino San Juan Eudes Supo adorar Mi sagrado corazón Y rendirle grandes tributos Al corazón inmaculado De mi madre Santa Margarita María De Alaco Mi gran confidente Se extasiaba de amor En el sagrario Allí los latidos De mi divino corazón Brotado desde la hostia Consagrada Elevaron Su espíritu En contemplación Ella fue destinada Para descubrirle A la humanidad entera La riqueza De mi sagrado corazón A ella le manifesté Mis dulzuras Mi ternura Por medio de ella Llamo a todos los hombres A reparar las injurias Y ultrajes Que recibo De parte De muchos hombres Porque mi corazón Es traspasado Por lanzas De desamor De ingratitud San Claudio De la Colombier Humilde sacerdote Confesor Y director espiritual De Santa Margarita María Él también Supo ser apóstol De mi sagrado corazón Su corazón Ardía de celo Y amor Por mí El beato Bernardo Francisco De Hoyos Primer apóstol De la devoción A mi sagrado corazón En España Al cual le dije Reinaré En España Con más veneración Que en otras partes A la beata María Del divino corazón Alma A la que también Le hice sentir Y experimentar El amor Que contenía Mi sagrado corazón Por medio De ella Hice que el mundo Entero Fuese consagrado A mi sagrado corazón Los mártires De mi iglesia Ellos derramaron Su sangre Y dieron su vida Por mí Estas almas Privilegiadas Supieron ser apóstoles De mi sagrado corazón Quiere descubrir La gran ciencia Que contiene Mi sagrado corazón Si quieres Te abriré El libro De oro De mi sagrado corazón Para que te Haga sabio Una vez Que te consagres A mi sagrado corazón Te haré Mi apóstol Porque eres Humilde Tienes Corazón De niño Por eso Te revelo Misterios Escondidos Hijo Espero que mis lecciones De amor Despierten En ti Ansia De amar Adorar Y reparar Mi divino corazón Sagrado corazón De Jesús En ti Confío De cœur Les ja